Pedro Castellanos tiene 21 años, es estudiante de negocios internacionales en la Universidad de Afid. Pero él, la diferencia de sus compañeros, cuando sale de las aulas, no se va a repasar en los libros lo aprendido, sino que lo aplica en la vida real, porque ya es un empresario a pesar de su corta edad. Pedro, bienvenido a nuestro programa de negocios. ¿Cómo le ha ido? Juan Carlos, bienvenido. Gracias por invitar, John. Bueno, Pedro, a ver, ¿por qué desde tan corta edad esa vena del emprendimiento y ya participando accionariamente en empresas importantes? Bueno, desde muy pequeño me ha gustado la parte de las ventas, la parte de los negocios. He sido muy inquieto. De hecho, en el colegio yo vendía sándwiches, dulces, después comisionaba ganado, caballos, comisionaba carros. Y más adelante fui empezando con negocios más formados y mi padre me ha ayudado mucho y me ha guiado en la parte como de formarlos y de crearlos. Hay que contarles a los televidentes que de los negocios que está trabajando actualmente, tiene que ver uno con el acondicionamiento físico. Es un gimnasio y el otro, muy pronto al aire, una tienda o mejor un restaurante. Vamos a hablar sobre el tema del gimnasio, porque siempre le hablan a uno de la importancia de diferenciarse. En el caso de ustedes, ¿qué tipo de gimnasio es? Bueno, se llama Energy Fit. Es un gimnasio nuevo que tenemos en Gran Vía. La diferencia de este gimnasio con los comisionales es que son gimnasios con menos tiempo de ejercicio. O sea, cada sesión dura 20 minutos y son dos veces a la semana. Es ideal para la gente con poco tiempo, para los ejecutivos, para las personas que no pueden ir al gimnasio normalmente todo el día. Pero ahí estamos viendo justamente en esa imagen del fondo el traje especial que se utiliza para ese electroacondicionamiento. Donde hay un chaleco y tiene conexiones a los músculos que conducen la energía. Explíquenos bien cómo es el proceso. Bueno, ya te cuento. En el gimnasio, desde que tú llegas, te ponemos una licra especial que es conductora de energía y te conectamos un chaleco. Te lo ponemos encima de la licra, un chaleco en el cual está conectado todos los músculos del cuerpo. Son más de 300 músculos. Entonces, te conectamos el chaleco y después vas a conectar a la máquina. La máquina es una máquina alemana de electroestimulación. Sí. Entonces, el ejercicio consiste en que 20 minutos trabajamos normal, activos. O sea, hacemos TRX, hacemos funcional, hacemos pesas, hacemos boxeo. De todo en los 20 minutos. De acuerdo a los objetivos que tenga cada persona. Claro. Podemos lograr objetivos como esquema de lulitis, esquema de grasa, hipertrofia para tonificar. Claro. Pero volviendo al tema del emprendimiento, me llama la atención que usted está con personas mayores, empresarios ya que han tenido muchas otras experiencias. Y eso es bueno porque la enseñanza que deja es que los jóvenes emprendedores deben saberse acompañar muy bien, rodearse de personas que sepan mucho más que ellos. Yo creo que lo más importante para que me haya ido bien en este camino es que me he rodeado de gente que sabe y gente que me guía. Porque uno como emprendedor igual de pronto tiene ganas, pero no tiene bases, ni conocimiento, ni experiencia. Entonces, yo estoy al lado de dos personas muy tesas en el ámbito de los negocios, de empresarios muy grandes, que me guían constantemente. Escucha mis opiniones, hay veces son válidas, pero hay veces me guían y me orientan en lo que tengo que hacer. Como por ejemplo, me contaron que usted estaba desesperado por traer equipos nuevos al gimnasio y a veces le decían, no, espere un momentico, revisemos el flujo de caja, revisemos cómo va marchando la empresa para saber en qué momento lo podemos hacer. Claro, porque yo en el gimnasio veía como movimiento, entonces yo decía, no, quiero más. Y me empezaba como de esperar y ellos empezaban a mirar la parte como de números y ya, bueno, espere que es que ya van a empezar, cálmese. Entonces, eso es bueno, una vez se frustra mucho como con tantas ganas y tantas cosas, pero es bueno que nos lo guíen porque si no, uno termina estrellándose. Claro. Y además se está aprendiendo, Pedro, de nuevos modelos de negocios. Ahora se está planteando el que el gimnasio llegue a nuevos sitios de la ciudad y del país a través de las franquicias. Sí, tenemos unas franquicias ya muy negociadas para vender en Colombia, tenemos una en Medellín, una en Cartagena y la idea es de expandinos. Y eso también, pues, por la parte he aprendido mucho como modelo de franquicias, cosas que en la universidad uno ve y de pronto las estudia, pero cuando las ves y estudias tu negocio, ahí le metes toda la puerta y te aprendes todo y hablas con el abogado. Entonces, es la parte como que más me ha gustado de este camino que he llevado. Claro. ¿Y cómo le he ido con el tema del manejo de personal? Porque a veces es un poquitico complejo, digamos, porque lo ves muy joven. Y entonces, digamos que a veces no irradia la autoridad que debería. Claro. Es difícil. Al principio fue muy difícil porque yo soy muy amigable con la gente. Y yo, pues, con los empleados los trato de tú a tú y de pronto ahí llega un punto que es malo porque me cogen tanta confianza que no me respetan. Sí. Entonces, es parte de que me ha ayudado. Me han enseñado los mentores míos, pero mis socios me orientan. Bueno, se va bien, pero también tiene que ser serio. Usted también es un jefe. Tiene que tratarlos con algún tipo de autoridad. Ha sido difícil, pero todo se aprende. Sí. Bueno, y usted todo el tiempo mirando nuevos esquemas y modelos de negocios, ahora va a incursionar en un tema de un restaurante. ¿Por qué se metió en esa área? Bueno, la historia es porque en Tagui, en Capricentro, yo todos los diciembres monto en Capricentro como un outlet de ropa, ¿cierto? En el centro de ropa, pues, popular y viendo ahí. Y todo ese centro comercial es de un amigo mío, del abuelo de él. Sí. Y yo lo montaba con él. Y empezamos a ver que el restaurante que había no daba abasto. Y era, pues, no era muy bueno. Entonces empezamos con la idea, con la idea, con la idea del año pasado. Y empezamos a trabajarlo, trabajarlo, hasta que ya por fin se como que materializó. Y ya estamos para abrir el programa de 15 días. Es de puro almuerzo ejecutivo. Pedro, ¿grandes aprendizajes que usted haya tenido en ese camino de hacer empresa? ¿Qué ha aprendido y que hoy quiera compartir con los televidentes y los cibernautas que nos ven a través de Internet en diferentes países del mundo? Bueno, lo que he aprendido es que todas las ideas son válidas. La idea que usted tenga es válida y la puede materializar. Lo más importante es focalizarla, crear un plan de negocios, como dijimos ahora, rodea a gente que sabe. Sí. Pero ninguna idea es echarla. O sea, yo soy de personas que miro a cualquier negocio y todas me suenan. Claro. Pero al principio todas me suenan y todas las hacía. Ya todas me suenan, pero todas las miro. Hay unas que sirven, otras que no sirven. Usted está trabajando muy de cerca con un gran amigo de esta casa, de este programa, que se llama Jorge Martínez, que es un hombre que todo el tiempo habla de felicidad. Es uno de los expertos mundiales en el tema. ¿Qué le ha aprendido de ese lado? Claro. A Jorge le ha aprendido demasiado. Es un gran socio, gran persona y todo el día me enfoca mucho en la parte de los negocios, por la parte de ser feliz. Sí. Que en verdad uno cuando no está muy de cerca no se da cuenta que sí puede ser como que va muy de la mano. Porque cuando la gente está feliz, trabaja mejor. Claro. Por ejemplo, en los empleados del gimnasio, en la reunión es el que habla. Entonces él empieza a hablar de la felicidad, él le dice que tienen que ser felices. Incluso en estos días una lloró y todo de la felicidad. De la emoción. Claro, yo callaba, pero yo aprendo mucho de él. Sí, sí, sí. Una gran persona. Pedro, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia de emprendimiento. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Estén Negocios. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!